Eservir y proteger cumple hoy cuatro años en emisión. La ficción de plano a plano comenzó a emitirse hace cuatro años en TV con un elenco del que hoy aún quedan algunos actores. Andrea del Río y Luisa Martín encabezaban el reparto, acompañadas por una larga lista de actores y actrices entre los que se encontraban y se encuentran aún algunos Juanjo Ballesta, Nicolás Coronado, Elisa Muliá, Fernando Guillén Cuervo, Denise Peña, Mamen Camacho, Nausica Bonin, Miguel Hermoso, Eduardo Velasco, Roberto Álvarez, Juanjo Artero y Pepa Aniorte, entre otros. Para celebrar el aniversario, desde Cultura en Serie hemos pensado en recuperar los cuatro finales de las cuatro temporadas emitidas. Vamos a recordar. Primera temporada, la muerte de Robert tras dar el «si quiero» a Alicia. Segunda temporada, la detención de Sofía Collantes y la muerte de Sergio a manos de Tote Gallardo. Tercera temporada, Miralles acaba con la vida de Ricky Soler. Cuarta temporada, Alicia es abatida durante el asalto a la comisaría de Distrito Sur. Tercera temporada, Alicia es abatida durante el asalto a la comisaría de Distrito Sur. Gracias.